Eso es lo más lindo de las fiestas. En este caso es una conmemoración, pero que por el fallecimiento de San Martín. Pero bueno, también es importante el juntarnos, el reunirnos, el generar también un poco de memoria de por qué se hace. Eso es súper importante. Y más allá de la efeméride que se celebra, es también la excusa para compartir, para ir generando o seguir generando comunidad, que es lo que tanto nos gusta en San José. Pero porque nos gusta el encuentro entre comunidades. O sea, somos todos de una misma comunidad, pero entre comunidades, en este caso, escuelas, casitas. Pero que tiene que ver con una mirada de San José, que es salir. La escuela no se queda en la estructura institucional, o sea, de la parte de Alicia, ni de como lo querramos pensar, sino que sale, sale, busca, sale, hace, sale y festeja. Y festeja en comunidad, con otros, en un espacio que convoca a todos. Porque el polideportivo es el centro de los encuentros de la comunidad. No solo de las escuelas o del proyecto educativo, sino que de muchas áreas de lo que tiene la parroquia.